¡Suscríbete al canal! Pues desobedecimos las órdenes de nuestro padre Odín Y casi os coméis spoilers Desobedecimos las órdenes de nuestro padre Odín Para ir a salvar a nuestra hermana Astra Velvet Para ello tuvimos que derrotar a Capitán Briga Y por hacerlo nuestro padre nos tuvo que imponer un castigo Su castigo fue básicamente despojarnos de nuestro rango de Valkyria Y ofrecernos en matrimonio a un hombre Que no sabemos quién es Tras dormirnos en un profundo sueño nos despertamos en una cama En un palacio que no conocemos Bueno, más bien castillo que palacio Y así terminó el episodio anterior Así que vamos a ver qué ocurre en ese castillo Y a ver si nos deben a la identidad del esposo La Valkyria Capítulo 4 Acto 1 Mirador del castillo viejo Es un castillo Oh, este es nuevo Ah, mi lanza Oh, me la han dejado llevar igual A ver Esta es radiante como de costumbre Bro Esa es mi lanza ¿Qué está haciendo aquí? Él dijo que Odín se la dio Bueno, vamos a dejarles hablar Que saben poner más registros de voces que yo Bueno, realmente no se ha deshecho de ella Te la ha dejado a ti Pero Efectivamente Sí, esta conejita también estaba en el castillo de Odín O sea, que básicamente nos ha seguido Miris Vale, ¿y qué se supone que tengo que hacer? Irme Así sin más Ah, me voy Ah, pues sí Eh, ¿what? Bueno, el que nos vende cosas Eh, sí No sé si le compraremos algo Este no me gusta Este tenemos uno Vale, si de esto Ah, de este no tenemos Y de esto Tampoco Y sube la defensa 16 Eh, nos vamos a comprar una de estas Eh, nos vamos a comprar una de estas Y el talismán de momento no Porque si no nos arruinamos Y de hecho nos lo vamos a equipar Vamos a quitar la... La... La unigema Está bien Y esto es una de estas Supongo que será por aquí ¿Qué es esto de salida? Ah, vale Pucabillish Para aquí Entonces vamos a ir primero a la izquierda Y luego a la derecha Este no me acuerdo cuál es Pero nos lo dicen ahora Así que... La Valkiria Capítulo 1 Acto 1 Cocina de Puka Esto es la cocina El otro es la cafetería, creo Y aquí vamos a subir un porrón de niveles Y podemos hacer un montón de cosas De hecho esto es bueno Porque, claro Aquí gastas dinero Eh, con Maori gastas ingredientes Son cosas bastante distintas Vamos a gastar lo máximo posible También aquí no tenemos bonificación Hay que barajar eso Lo que más experiencia nos da Son los Nochis Que nos dan 1400 Así que vamos a hacer comer Nochi Sí Será un placer Eh, vamos a pasarlo rápido Aunque venga antes Como veis Eh, como... Bueno, yo pienso Si no me confundo Que cada comida tiene su propia anima O sea, la animación de comer es la misma Come y desaparece del plato Pero Tienen su propio diseño de alimento Lo cual está bastante guay Esto mismo también pasa en el Final Fantasy XV Yo tengo el Final Fantasy XV Parece comida de verdad Vale, un nivel más Bueno, así tampoco te creas Lo bueno Es que esto aparte Nos sube 10 PVs Fijos Eh, podríamos comer otro Pero quiero ir a mirar Que hay en el otro lado Así que vamos a Ir primero a mirar allá Vale Porque igual nos dan mejores cosas aquí Y esto es la cafetería Si no me confundo Café de la liebre Los diseños son bastante bonitos A ver En el otro lo que mandaban Era 1600 No, gana el otro Vamos a hacer un helado de culis Porque voy a gastar 6 allí Y 4 aquí Para ver Como es el helado Por ejemplo Que sí Y luego Oh, me imaginaba un helado En una copa Pero oyes Bueno, esto es lo que me pongo Con cuchara Como podéis observar Sí, no Nada Y los otros héroes Vamos a volver a gastar En el Nochi Para subir otro nivel Y aparte El Nochi es lo que más experiencia Nos da ahora mismo Por 6 monedas Entonces Vamos a ello Que si Pukita Dame comida Esto está mejor Porque en el juego 1 Aquí gastabas alimentos Pero tampoco existía Maury O sea Lo que hacía Maury Lo hacías aquí Y yo prefiero gastar monedas aquí Aparte también gastabas monedas Si no me confundo Si no me confundo Vale, pues Hemos subido 2 niveles Y hemos aumentado No sé cuánto aumenta el helado Pero por lo menos con el Nochi Hemos conseguido 2 PVs máximos más 20 PVs máximos más Así que no está nada mal Y ahora a ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Quieres ir a mapa del mundo? Sí Quiero historia Ahora puedes hacer la idea de Pukka Con triángulo Que sí No me interesa Vale La historia continúa En Nebulópolis Que es donde está O sea Donde está Odín Vaya Así que vamos a ir hacia allí Ahora habrá historia La Vakiria Capítulo 2 A capítulo 4 Acto 2 Y sí Kuyo acertó Quien era el esposo Pero a ver Es bastante fácil Porque puse Las dos imágenes juntas Esto también Qué negativa ese Por favor Yo entiendo que le han arrebatado su honor Y que tiene que ser una pérdida complicada Pero oyes Parece simpático el chaval ¿Está pediendo a matrimonio? ¿Está pediendo a matrimonio? Qué mono es Oswaldo Oswaldo eh Bueno es Oswaldo en inglés Chapoeto roja Qué fría eres Wendorin Qué mal me caes Por favor Le gusta Lo sabemos todos Qué mentirosa Eso es verdad Eso no tengo hasta qué punto No sé hasta qué punto Es verdad Es que ahora mismo Wendorin Ya quiere Que O sea Ya quiere creer Que no es amor Efectivamente Wendorin No seas tonta Quédate con Oswaldo Efectivamente Lo que tú quieres hacer con tu padre Lo estás haciendo Oswaldo contigo Egoísmo Os voy a hacer una pregunta ¿Vosotros habéis visto Que Oswaldo le dijera algo malo O intentara manipular a Wendorin? No verdad Pues ya está Wendorin eres tonta Oswaldo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Es un plan ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se ha puesto roja otra vez Odio a Gwendoline La Valkiria es capítulo 2 Capítulo 4, acto 2 Vaya, yo ya acabo de hacer eso Qué guay, ¿verdad? Qué buena forma de empezar La Valkiria, capítulo 4, acto 3 Nebulópolis Bueno, como siempre en estas situaciones Vale, pues perfecto, tenemos a su jefe Y va a decir, como siempre en estas situaciones vamos a dejar a su jefe ¡Uy! Que no me acuerdo cómo se juega Y... A ver No, es que no me acuerde, es que ahora mismo tengo una ligera laguna ¡Uh! Suerte que si esquivas seguido, te esquivas seguido A ver, que tenemos muchas habilidades, yo no me las he puesto Ataque hacia arriba, no me interesa Ataque a las agujas Está puesto Pica a propulsión Perfecto para irnos del lado ¡Hala de caramba! No quería usarlo Bueno, no me voy a quejar del resultado Pero quería meterlo en su acceso directo ¡Hala de caramba! Vale A ver, vamos a ver si me pongo a tono ¡Eh! No tengo pp ¡Uh! Pues era un crítico mínimo Y eso es otro crítico que no me he comido Pero porque no ha querido el juego Joder, no me llega el pp para nada ¿Por qué empecé con tan poco pp? Mira, me estaba tocando un poco los narices Esta Valkiria Vienen hachas ¡Uy, pa! ¡Para ti! ¡Uy! ¡Jolín! ¡Yo vaya yo ya! A ver, vamos a tirar esta poción Cuando se preste el momento Que va a ser ahora Bueno, una de nivel 1 ¡Eh! Eso me pasa por no mirar al minimapa Para ver que ataque me hace Pero bueno No me lo tengáis en cuenta, por favor Vale A ver ¿Dónde está mi amigo? ¿Sabéis que noto? Que no le hago daño Muy bien, yo muy listo A ver, es que no me cuesta un montón Jolín Encadenar ataques Vale, solo le queda esta barra de vida Así que vamos a intentar maximizar aquí el daño ¡Se me escapó! ¡Mía con eso! Y ahora le vamos a congelar Y le vamos a tirar el combo Si no me rehuye ¡Uh! ¡Uh! Jolín, que pesadito es con las achitas ¿Eh? No me huyas Ahora que no te queda nada Bueno, lo de siempre, chicos Creo que cayó algo por aquí Que era mío ¡Ajá! ¡Oh! Una llave ¿Has tenido llave rubí? No me acuerdo ¿Para qué es esto? Bueno, y el juego no me lo explica Perfecto Bueno, lo de siempre en estos casos Ahora mismo tenemos un mapa Y lo que voy a hacer va a ser Bueno, un mapa Tenemos esto Voy a volver Con el siguiente subjefe Que suele haber dos por zona Y cuando encuentre el tesoro secreto Si hay aquí alguno También De hecho vamos a mirar ahora la pista Y dejaremos también Las dos últimas fases Y el jefe final Para no hacer esto tan largo A ver, estamos en Nebulópolis Así que Cuando me ponga por aquí Nebulópolis Si se decida ponerlo Pues Podremos mirar Nada Llave escondida en el nido de palomas del tejado Pues En un nido de palomas del tejado Hay una llave Vale, chicos He encontrado el siguiente subjefe Así que vamos a por él De hecho lo estoy viendo Y creo que este subjefe Se me daba muy mal Creo Vale, es que este subjefe Tenía varias partes Vale Y las bombas Me tocaban bastante las narices Si es posible Que este subjefe Se me diera bastante mal Además Estos amigos Aquí donde los veis No paran de tirar bombas Y son un pestiño Uff Uff Me ha dado A ver Le hay que dar A los globitos estos Pero el problema es este A mí Ese colega de ahí arriba Wow Bombas a tope Lo mejor es intentar Enganchar todos Ah Este Este te tiraba de abajo Es verdad Pero me ha venido Este colega A jugar Vamos a intentar Que chupe Todos los daños De bombas Posibles Vamos a congelarle O vamos a no Congelarle Puedes desviar Los misiles dirigidos De la nave Los sanados Poniéndote en guardia Ostras Me lo he comido Igual por inútil Viene Viene un misil No sé si me dará Tiempo a comer algo Recupera 80 pv Venga No No me lanzaron Un misil Vale Vuelve el amigo Ah bueno Claro Había que derrotar Al subcefe Para que volviera el amigo Es verdad Vale Que pete ahí Me parece súper correcto Vale Viene Viene fuego Nada Ah de hecho Es verdad Que esto Esto de aquí abajo Se podía romper Y ya no me acordaba Miércoles Me he caído Vale A ver El barco es Medianamente complicado Vale Ya hemos roto un globo Ahora tenemos que romper Este globo Y el fuego De ahí abajo Me está tocando Un poco Los narices Ese misil Pero lo hemos devuelto Así que Vamos a volverlo Y ahora vamos a curarnos Así rápido Eh Con el escaramujo Bueno Nos hemos curado Más bien poco Pero ahora me vuelvo a curar Venga ¿Dónde está la nave? Me va a disparar algo Me va a disparar algo Me va a disparar algo Me va a disparar Bueno Me ha dado poco Más bien Vale Tenemos que intentar Reventarle esta parte Que es la que lanza el fuego Y es la que está tocando Las narices Ahora mismo Pero no me quiero quedar Porto de vida Porque Conozco a este jefe Y sé que me toca mucho Los narices Vale Vamos a volvernos a curar Con Esta vez con uvas Y nos vamos a curar Otra vez Vale Me va a dar Me va a dar Me va a dar Me ha dado Aquí donde lo veis Creo que esto Es lo que más me toca Las narices El fuego Porque los globos Estos no te hacen nada Entonces simplemente Es pegarle Jolín Jolín Y el enano De ahí arriba también Pelita Ya se me ha vuelto Y la nave De eso no me acordaba yo Vale Ya está La cochinada Del fuego Y ya solo nos falta Este chisme Que ya Ya va a caer ahora Ya está Esquivar Y perfecto Bueno este su jefe Es nuevo En las versiones anteriores No estaba Y yo cuando lo vi Por primera vez Me costó bastante Coger el patrón Y la verdad es que ahora Me he ido acordando Así de cosas sueltas Pero sigue siendo Igual de complicado Ah mira Un hálito Perfecto Porque hemos perdido Muchísima vida Vamos a arrepiñar Todo lo que hay por aquí Y bueno Os muestro Si pone encima el mapa Ya compré el mapa Ya hicimos todas estas zonas Realmente no encontré nada Bueno Encontré la habilidad De esta zona Que es una pansiva Que hace que la congelación Dure más Lo cual nos viene bien Porque a los jefes Los congelamos Para que nos den Unos ciertos momentos De ataque Pues así Tenemos más tiempo De congelación Y ahora me tocaría Hacer todo esto De aquí Y hacer el boss Y como pienso Que no hay más Sub jefes Lo que vamos a hacer Va a ser Hacer La zona de batalla Fácil La de una estrella Y ya el jefe Y bueno Pues hasta ahora Vale chicos Estamos en esta zona De aquí abajo Y si os acordáis Nuestro Nuestra pista Era que la llave Estaba escondida En un nido de cuervos O un nido de huevos Vamos a mirar un momento Así rápido Era este Ya escondida Un nido de palomas Del tejado Vale Y justo nada más De esta zona Salté Y vi ahí arriba Un nido Así que Puedo suponer Que el nido Está ahí arriba Efectivamente O sea Tuvimos que matar A los polluelos Pero oye Tenemos la llave Y con esta llave Que de hecho Está bastante Bien escondida Porque está En la esquina Podemos abrir Supongo que El cofre Que está En la zona 1 Pero No lo sé No lo tengo Tan claro Bueno chicos Ya vamos a grabar Todo seguido Así que Vamos a abrir Esta puerta Bueno la llave Que conseguimos Al principio Era para abrir La puerta A la siguiente zona Que no me acordaba Que a veces Las llaves O sea Las llaves A veces Las zonas Estaban cerradas Por puertas Yo no me acordaba Vale y en esta zona Vamos a llamar a Mauri Y de paso Subimos unos cuantos niveles Supongo A ver no huyáis de mi Pero antes Vale muy bien Izal Gasta todos tus poderes Sin querer Llamé a Mauri Vamos a plantar Uvas Mismo Es que prefería Comer después Por si me daban Algún material Va pero venga Vamos a comer ya ahora Total Así veis un poco Lo que sube Mauri Lo bueno de Mauri Es que tiene bonificación Mientras hace las primeras cosas Me voy a comer Esta uva Que está a medias Jolín es verdad Yo ahora tengo que tirar La basura Vale A ver Mauri Que tienes para mi Mauri puede subir Muchos niveles De hecho con Mauri Hay que hacer trampas Esperad un momento Dios Tantas cosas Vale Pero esperad un momento Porque de paso No A ver Vamos por partes Mauri Espera Que necesitas Para hacer las cosas Que si Mauri A ver Podemos hacer Lo que más nos da La mud y yogur Que nos da dos mil y pico Necesitamos un yogur Y el yogur Es lo que quiero hacer Y para las tortillas Estamos leche Bueno estamos un montón de leche Vale Pollo gratinado Podemos hacer dos Así que no habría problema De hecho es lo que más experiencia Nos da Tortilla de queso Podríamos hacer Una solo Porque si hago Pollo gratinado No puedo hacer Tortilla de queso Así que haremos Una y una Escaramujo confitado Me falta Escaramujo Tortitas Voy a gastar De huevo Mousse de yogur Vale Como no vamos a usar leche De momento No quiero Si quiero salir De doctorante Os voy a enseñar Una cosa Que suelo hacer yo Vale Aunque aquí igual Se puede comprar Porque entonces compro Compro sin sitio Espera Vamos a hacer sitio Primero Fuera Espera Fuera 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 Con tres Me llega Hálitos Con tres Con dos Me va bien Un calentador Uno Vale Vamos a guardar De estas Vamos a quedarnos Con tres De estos Y vale Así va bien Y ahora Vamos a comprar leche Vamos a comprar Un huevo Vamos a comprar Dos huevos Dos de leche Queso Vamos a dejarlo así Se multiplica Uno por seis Otro sube cinco Nada Vamos a dejarlo así Si quiero comprar Estos objetos Vale Y ahora os explico Yo O sea Hay un objeto Que sube La experiencia Cuando comes Comes frutas Yo pienso Que también se aplica Cuando cocinas Pero no lo tengo Muy claro Y nunca lo miré Siempre lo he hecho Y he de mirar Si es ferídico o no Así que vamos a coger La más alta Que tengamos Que creo que Una de estas De ciclón Y le vamos a añadir Leche Y se convierte En un yogur Y si le añadimos Más cosas Se convierte En otra cosa Vale No Vamos a añadirle De último Lo del yogur Para que se convierta En un yogur Y vamos a añadir A ver Un poco alimentario De hielo Esto está bien Para no recibir daño De hecho Nunca los uso Y deberíamos Para usarlos Vamos a añadir Una de brasas Otra de ciclón Alimentos No quiero gastar Vale Vamos a dejarlo No Esto último Nada Y ahora vamos a añadir La leche Entonces tenemos Un yogur de 5 Aumenta la experiencia De los alimentos Durante un tiempo limitado Recupera algo de PV Vale Yo no sé si vale Para los alimentos Que comes Aquí De todas formas Si no vale Para estos alimentos Tú cuando haces alimentos Para llevar Sí que me debería valer Así que nos vamos A tomar el yogur De hecho tengo que hacer Un yogur Para otro plato Así que vamos a hacerlo Vale Nos vamos a tomar El de 5 Y vamos a comer A ver si se aplica Esto Que si Mauri A ver Vamos a hacer primero La mousse de yogur No Primero el pollo gratinado Que es lo que más nos da 1 y 1 Aceptar ¿Es correcto? Sí A ver Mauri Dale prisa Vale Aquí tenemos pollo gratinado No tiene mala pinta Aunque yo ahí el pollo No lo veo Ah bueno Claro Está gratinado Y tal Va a ser todo crema Creo que hemos subido Dos niveles No me he fijado Bien que nivel estábamos Vale Ahora vamos a hacer La tortilla de queso Date prisa Mauri Por favor Que si os fijáis Es como la tortilla Pero un poco más grande Vamos a ir despacio Para ver cuánta experiencia Nos sube Nos sube más O sea Tomando el yogur Efectivamente Duplicamos la cantidad De comida Que nos da en el restaurante Vale Ahora vamos a comer Nos siguen dando más El pollo gratinado Pero bueno Vamos a comernos La mousse de yogur Y las tortitas Y así probamos Todos los platos La mousse de yogur Que va a tener Ah bueno No me tiene Ah unos Parece como Un flan De color blanco Pero no me tiene Tan buena pinta Como yo pensaba Vale Hemos subido Un montón de niveles No sé si nos da Ahora para subir otro Creo que no A ver Son 1800 3600 No sé si subimos otro Y ahora las tortitas Venga Mauri Quiero tortitas Las tortitas Si tienen buena pinta Con su caramelo Y su nata Por encima Efectivamente Pues hemos subido Como creo que Creo que 4 o 5 niveles Ha sido una patada Gracias Mauri Mauri renta Por el tema del yogur En los restaurantes Creo que el yogur No valía No me acuerdo O sea hace mucho Vale Y ahora Con la llave de acero Que conseguimos antes Podemos abrir Esta puerta Y esta puerta Donde está El cofre secreto De la zona Solo que está custodiado Por una zona de batalla Lo que pasa es que Es una zona de batalla De nivel 1 Aunque mira que tramposos Que meten personajes Con bombas Para tocar las narices Son tan enanos Que no les voy a dar El ataque aéreo A la primera vez Las bombas no me gustan Porque a veces No explotan Al mismo tiempo Entonces Igual te comes una Sin querer Lo bueno es que también Se las comen los enemigos Lo malo es cuando Me las como yo Vale Con esto ya debería de estar Bueno En una zona de nivel 1 Tampoco tenía Ah no Me quedo aquí ¿Qué es esto? No Esto no es un enemigo ¿Dónde está el enano? Que me falta A ver Me falta un enano Ahí está Ajeno a todo Mírate Vale Ahora sí que ya está Y esto no es lo que A una activa Supongo Porque bloqueamos Hace poco una pasiva Dios ¿Cuántos funciones tenemos? Lanza cometa Lanza cometa Actribir a los enemigos Cuando dan a lanzar Y haces como cometas Gasta PP Esta puede estar Bastante bien Pero Yo siempre me subo Primero a las pasivas Aparte esta no sube Congelación O sea que Renta Vale Vamos a coger Nuestro tesoro Y ahora sí que vamos A ir ya por el jefe Vale Vamos a guardar antes Eso sí De hecho tiempo Vamos a ver No me quiero subir Así en particular Ninguna habilidad Quizás la de caramba Nos Disparo de hielo Sube más ataque Y la de caramba Nos No sé cuál es mejor Vamos a subirnos esto Que lo tengo más sencillo Porque me voy a meter ahora En la rama de ataque De ataques Pero creo que no me llega Para hacer más daño Por la espalda Ah sí Perfecto Porque así hacemos Un 20% de daño Más Por la espalda Renta bastante Si atacas por la espalda Y no creo que me suba De momento nada Con los pozones Los voy a ir ahorrando Así que vamos a guardar Pero a ver Todo se mirará Vamos a por el jefe A ver No sé quién era El de aquí Capítulo 4 Acto 4 Castillo del Señor De los Demonios Hombre está Odín ahí Ah pues igual El jefe es Odín Bueno ahí tenemos Abrigan tocando los narices Otra vez Eso explica por qué nos querían eliminar Se puede matar a alguien que ya está muerto Lo jodido es que no tenemos que pelear contra Odín Capítulo 4 Acto 5 Odín Señor de los Demonios Y Odín No sé qué Odín es Pero si es el Odín complicado Me puede tocar las narices Pero Odín mete fuerte De eso sí me acuerdo De hecho deberíamos irle por la espalda Si no me mata antes Vale Y me ha dado igual Sabes Un puñetazo hacia adelante Y me da la espalda Claro que sí Odín Claro que sí Me cago en todo Bueno a ver Odín Te quedas quieto por favor Me dejas pegarte Dios me está pegando Pero Vale le hemos quitado mitad de vida Vamos bien Vamos a intentar No parece que no se puede congelar a Odín Parece Uy que me va a dar Pero ¿Cómo me da si estoy a sus espaldas? Pregunta Vale Vamos a intentar combarle Miércoles ¿Para qué me escapo? Pues no No le comba Vamos a darle uso A la Toxis Que me acaba de dar Creo que no le he envenenado Pero me da igual Ha chupado Mitad Mitad vida Casi Uff Y ahora vamos Con la habilidad Jolín Quiero tirarle El ataque de espinas Y no me deja Horror Venga Y ahora Le combamos No Se me escapó No me esquives Odín Pero como me da Estando sus espaldas Me da miedo Que haga un ataque Que no recuerdo Porque Jolín Los ataques que dan A la espalda Me están tocando Un poco las narices Vale Vale a ver Hay que hacerle el combo Maestro Ahora Si queremos No Vale Ahora no me fío Mucho de él Así que Lo siento Pero me voy a curar Por si acaso Vamos a usar el pan Uff 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 Ahí en del límite Lo demás es que no le congelamos Eso si me fastidia Ese me iba a dar Porque estoy a sus espaldas Pero parece que los puñetazos De Odín Son Tienen bastante recorrido Y ya está Y nos ha dado 3000 de experiencia Que Están bastante guays Bye 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 Y vamos si se enfadará conmigo Y Oswald Oswaldo le acaba de regalar Su anillo Ese anillo Y esa se lo va a dar a su padre Si Venga a ver si Recapacita un poco Adiós Adiós papá No quiero saber nada más de ti Creo que aquí acababa Prisma Pozor Medianoche de no sé qué Lo estuve leyendo antes Varias veces Cuando pasaba por aquí Media luna ascendiente Yo mitad de los saques No los uso Pero soy así Tenemos un montón de fofones Pero los voy a seguir ahorrando Hasta que sepa exactamente Qué me voy a equipar Y nada Pues chicos El episodio termina aquí Porque ya acaba el capítulo Y esto va Episodio por capítulo Así que Espero que lo hayáis pasado bien Que os esté gustando Odin Sphere La Valkiria Que es el libro 1 Que es el primer personaje Y la historia que estamos haciendo ahora Y que volváis por más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.